Música Muy buenas a todos, bien, que tal, como estáis, bienvenidos a los jugadores No basta tío, en que momento le pondrían ese puto Hola, bienvenidos Después de, después Es que me resulta muy desagradable Pero hasta el punto de, de, ahhh, de darme rabia interna De rechinarme los dientes Polijumping for Red Coins Que, después del maravilloso capítulo de ayer En el cual comprobaras como, como, con lo que hay que sufrir para conseguir 100 monedas Volvemos a conseguir hoy estrellas normales ¿Por qué? ¿Por qué me están quitando tanta vida? Porque te estás ahogando, tío Pero ha bajado mucho más rápido de lo normal A lo mejor, eh, cuanto más rápido nada más, más, más oxígeno gastas No sé, va a ser muy raro Así que, hoy, hay votación La pregunta será Se me ha olvidado Acabo de recordar algo Se te ha olvidado, pero la has recordado, ¿cómo? Sí, sí, se me ha, sí Para la semana de juegos chorra yo tenía un juego preparado para ti, específicamente Bueno, pero la semana de... Un juego preparado para ti, específicamente Pero la semana de juegos chorra es la próxima Ya, 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 para la anterior, quiero decir Y se me olvidó por completo ponértelo Pero ahora que acaba de pasar esto Te lo voy a decir ¿Por qué? Es un juego No, tío, no, mierda de agua, no Es un simulador No De ahogo en alta mar Quiero jugar a eso Te voy a explicar en lo que consiste, ¿vale? No quiero verlo Tienes que... No quiero probarlo O sea, es un juego de vídeo O sea, está grabado Y tienes que darle a la ruleta del ratón hacia arriba constantemente Si dejas de darle, te empiezas a hundir Ah, bueno, pero me da igual Me muero y ya está Me muero en mi vida Pero... Pero ese es el rollo, tío Es muy agobiante Y a ti que te da mal rollo el rollo mar Te vas a... Te vas a morir Hay una peli ahora que me... Que... Que... Tiene que ser... Cambia de tema Jefe Que eso no te va a salvar Joder Puta madre Hay una peli ahora que... Que me... Que me... Bueno, sí, yo lo juego Me comprometo a jugarlo La próxima semana Que... Hay una peli ahora que... Bravo Bravo Eso no debería funcionar así Rápido Que trata de una chica La peli te dice que es una mierda Pero... Es por el tema del mar que ha sacado todo esto Que es una chica que... Es... Como que se queda... Está surfeando, ¿vale? Y le ataca un tiburón Un tiburón blanco Bueno, un tiburón No sé si sea blanco Supongo que sea blanco Y... Y... Y claro, está como... Se fue... Se fue a surfear como a una isla Así un poco... Me estoy inventando un poco el... 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 A lo mejor el... Muy bien Porque claro, solo he visto el tráiler Y tampoco he especificado mucho Pero vamos ¿Y por qué no cuentas el tráiler y ya está? Bueno, es una chica que básicamente Se queda como atrapada Atrapada en una roca ¿Vale? Ah Y... Y está muy lejos del... De la isla ¿Vale? Y hay un tiburón todo el rato rondándole Rondándole Y si se mete en agua La palma Porque el tiburón se la come Bueno, realmente los tiburones Lo que hacen es matarte Porque te muerden A ver si estás rico Y como no les gustas Te dejan en paz Bueno, pues es la típica peli En la cual consideran al tiburón Un puto asesino, ¿vale? Me la juego, me la juego Ya veo Una espilverada, ¿no? Exacto Así que no sé Tiene que estar curioso A ver, chica ¡No moriré aquí! ¡No moriré aquí! Qué americalada, eh Un poco Pero bueno Joder, tío Puto Grampi Puto Hollywood, tío ¿Hollywood? Puto Hollywood ¿Esto cómo lo tengo que hacer? ¿Así? Puta Santa Madera ¿Cómo que Santa Madera? Ahí me perdí Hollywood Hollywood, tío No, pero es con Y Y con dos L's Bueno, da igual Pero es Holly Ah, que era un chiste Joder, tío ¡Me la juego! Soy el puto amo, tío ¿Cómo está, Mario? ¿Cómo se nota que por la tarde Es Mariana así? ¿Cómo se nota? Por la noche, quiero decir En su barra Trabaja en el Padabin Conoce a Tony Arnold Barateng Hoy he pillado a la Guardia Civil Tú en España Una movida con Con De cosas de gestión de residuos De basuras Mafiosas Y he dicho yo Tony, Tony Tony, Tony Es el legado, eh Qué feo No me gusta nada No me gustan, no me gustan ¿Qué gustan? Que no te gustan No me gustan las mafias Bueno, a nadie le gusta Sí, bueno, hay gente Hay gente que las admite Las mafias son tan malas Son tan malas los políticos Eso es verdad Son mucho peor los políticos Yo estoy de acuerdo con eso Bueno, pero no todos A ver, los políticos Los políticos son los que quieren Que haya mafias No creo que quieran Lo que pasa es que les No estoy defendiendo a nadie Pero lo que pasa es que les vienen Y les dicen Oye Tanto Si te callas la boca Y el tío Bueno Vamos a ver Es súper fácil acabar con las cosas En el mundo, eh En Portugal Está legalizada la cocaína Y ha disminuido La gente adicta a la cocaína Y el consumo de drogas Una barbaridad Una barbaridad Eso lo llevo diciendo yo Desde que tengo uso de razón A un niño pequeño Ya le dije a mi madre Mamá, la cocaína había que legalizarla Sí Así se lo dije Pues... Y es tan fácil como eso Pero no les interesa, tío Punto Ya está Ya está No le da más vueltas Mueve mucha pasta Mueve mucha pasta Y... Y además que... Ahora nos vienen aquí En plan hombres de negro Y nos rompen Que vengan Narcos ¿Qué estás haciendo? Nada Apúntate esto para la cien monedas No lo vamos a hacer Que sí lo vamos a hacer Que va a votar la gente que sí hoy Pues ellos sabrán, chicos Vosotros sabráis Ellos sabrán, chicos Mira cómo... Cómo creas el... La distinción entre Nosotros y ellos, eh Cómo... Pagmentas A la audiencia Cómo le gusta a la gente Polarizarse Putos países mediterráneos Me dan asco Y me encantan a la vez ¿Ya has terminado? Me encanta el clima mediterráneo Pero odio a la sociedad mediterránea Me gustaría tener Una sociedad... Yo no odio a la sociedad mediterránea Yo sí Yo lo odio todo Me gustaría tener una sociedad propia De... De Suecia En España A mí me gusta el carácter El carácter mediterráneo de la gente Si yo no estoy hablando de carácter Sino de sociedad El carácter forma parte de la sociedad Yo tengo... O sea, me refiero ¿Me estás diciendo que cómo actúan las personas No forman parte de la sociedad? ¿Me estás diciendo eso? Sí y no ¿Estás loco? Déjame hablar Yo tengo un colega Que está viviendo en Suecia ¿Vale? ¿A mí qué me importa? Dijo Dijo El primer día que llegué Había en el... ¿Cómo se llama? Porque estaba viviendo En una residencia de estudiantes Y en el salón La zona común La casera Dejaba todos los días Una cesta con frutas Para que desayunaran ¿Vale? Y... Eso no va de la sociedad Eso va dentro de la persona Y del dinero que tengas Cabrón Escúchame Que no he terminado de hablar ¡Hostias! Y entonces Todo estaba muy bien El tío cogía Un par de naranjas al día Y ya está Dice que entonces Llegaron los españoles De verdad En tropel Dice que vio Como uno de ellos Jajarraba la cesta entera Y se la llevaba A su cuarto Y eso solo lo hacen Los españoles Porque somos Unos putos gañanes ¿Lo serás tú? Yo no Pues a mí no me metas en el saco Claro que no Pero porque yo no soy español Yo tengo alma sueca Tú eres tonto Tú eres español Y como nosotros Hay un montón Lo que pasa es que Y es curioso porque Toda la gente que va ahí Normalmente son Son súper ricos Con el tema de Bolonia y tal Porque ya no conceden becas No tantas Y son los que más Los que más roban Tío Lo llevan en la sangre Serán ellos Yo no lo hago Claro que no Pero estamos hablando De un conjunto Bueno yo quiero creer Que sobre todo La gente joven Que está saliendo ahora No es así Quiero creer Los que se van Y no vuelven No son así Pero los que se van Para volver sí Depende Yo he vivido en Londres Hay décadas gilipollas Y está viviendo allí Para ver lo que es español ¿Ves? ¿Ves? Me lo confirmas Me lo confirmas Me lo confirmas Tío No todos Y no todos Porque yo conozco gente Que vive en Londres Y conozco gente Que no conozco gente De allí Pero sí que te puedo asegurar Que hay mucho españolito Paleto Que se ha ido a Londres A trabajar en un McDonald's Y se crea allí El puto dios Por chapurrear inglés Porque lo chapurrean Hay gente que vive allí Y lleva dos años Y chapurrea puto inglés Y por ahí Porque lo han hecho Medio encargado Un McDonald's ¿Sabes? En Londres Medio encargado Yo es que trabajo En el McDonald's De Londres Y tal Que no tío Soy encargado del McDonald's Y me mata tío ¿Tú no has visto? Hay un vídeo muy esclarecedor De Forfast Has dicho Buah y me mata Y instantáneamente He buscado tu vida Te lo juro Hay un vídeo bastante esclarecedor De Forfast Que hace entrevistas españoles Estás muy serio Oye Sí, sí, sí Que hace entrevistas españoles En Londres Tú Y no todos Desde luego que no todos De hecho son los menos También hay que aclararlo Y Que van como Como de muy putos líderes En el vídeo ¿Sabes? En plan de Oh es que España es una mierda Somos un país de retrasados Y tal Muy putos líderes Sí, sí, sí Pero los escuchas hablar Y tú dices Pero ¿y esta puta mierda de gente? Y Y luego Y luego les escuchas hablar Y dices tú Pero sí Pero sí Si hablas 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 Pero si ya no es cuestión del idioma Ya es solo por cómo hablas Y las tonterías que dices ¿Qué quieres que te diga tío? Que hay tontos en todos los lados No tiene nada que ver con esto Pero necesito saberlo ¿Qué cojones hace el bloque azul? Te hace transparente ¿No te acuerdas? Ah, sí Ya está Memoria recuperada Pam, pam, pam ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Venía throw to the jet stream? ¿Es esto? Ah, tengo que atravesar Oh, tengo que coger los dos a la vez ¿Los dos qué? Los dos bloques a la vez ¿Se puede hacer eso? Lo dudo No, es que ¿Cuál es la misión? Throw to the jet stream Bueno, es en el tú Vale, o sea que Thru Perdón, perdón A lo mejor tienes que coger los aritos Es que no es throw Porque throw es Es Throw es Lanzar Es Thru Ya que estamos tontos Con el idioma hoy Pues ya la pronuncia muy bien, ¿no? Es curioso que te haga intangible Con las cosas físicas Pero no con las acuáticas Ah, mira Quiero saber si puedo atravesar Eso es una estrella Oh Quiero decir Eso es una estrella Que no es la que tú quieres conseguir ahora ¿No es throw to jet stream Lo que acabas de conseguir? ¿Seguro? Me juego los cuellos ¿Cuánto tiene? ¿Colette caps? Es colette caps Esto no, tío No, no, no ¿Cuál es throw to jet stream? Lo que estabas haciendo Pero no sé cómo funcionará A lo mejor tienes que meter un culetazo Y romper la La barrera del sonido ¿Entiendes? Con tu culo sónico ¿El jet stream no será este a lo mejor también? Pues puede ser No, pero eso te mata No, no, no Eso no es un jet stream Eso no es un stream Es un wirp Ya, ya, ya ¿Entiendes? Agüepo 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 Pues nada, chicos Que no perdáis la esperanza con España Yo no la he perdido Yo la he perdido por completo Ya, bueno Tú poco no has vivido en el extranjero Mira lo que tengo aquí Está muy, está muy, muy sobrante Está muy Dios, tío ¿Qué haces con la Pokédex de hace 25 años? Y tanto que es de hace 25 años Pero no te lo pierdas Porque seguramente aquí haya cosas grabadas De cuando yo era pequeño, ¿sabes? Mira, por ejemplo Tengo página de favoritos Tiene contraseña, tío No me acuerdo Uh, pero la puedes reiniciar Sí, pero entonces se pierde los favoritos Pues... Dale, he olvidado la contraseña Ja, ja, ja Pero si es true Error Buah, tío Tiene contraseña Menuda mierda Nunca podré ver cuáles son mis favoritos ¿Y es true, 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 true ¿Qué hago? Pues cógete el... Vamos a ver Hay aritos Seguramente tengas que atravesarlos todos Vale, ya los he atravesado No, no, no Ponte mirando hacia abajo Y empieza a atravesar aros ¿Vale? ¿Cómo mirando hacia abajo? Mirando hacia el chorro Y empieza a atravesar los aros que salgan Eso no tiene ningún puto sentido Te digo yo que es así Hacia abajo Voy ¡Mira hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Me cago en la leche puta! Tío, ya, 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 ya no... Ya no convences a nadie con tu mierda ¿Ves? Joder, tío Soy tan grande Y tú me debes tanto Y ahora es cuando tienes que coger la mierda Y ahora es cuando tienes que coger la mierda La mierda de metal ¿Entiendes? Lo entiendo, papá Gracias Nada, hijo, para eso estamos Si algún día tienes problemas con el mismo como un múltiplo... Pues dímelo con tiempo ¿Te acuerdas? Tengo que revisarlo Papá, enséñame a hacer raíces cuadradas Yo no sabría hacer una raíces cuadradas Nunca he hecho raíces cuadradas en el colegio ¿No me han enseñado? ¿Qué dices? ¿En serio? Te lo juro Raíces cuadradas no he hecho ¿No me han enseñado raíces cuadradas? Te lo juro Con calculadora Y en física y química En matemáticas nunca las hice Que si te enseña como un cuarto de primaria por ahí, ¿no? Que no, que no, que a mí no, tío Yo te pedía ir al colegio más rebajero de la historia Porque... ¿No? No sé Es raro Es raro, ¿eh? Lo único que recuerdo son las reglas de tres Es la única mierda de la que soy capaz de recordar ¿Dónde vas para adentro? ¿Cuántas más mierdas quieres hacer? Una más Y así cerramos ¡Pero estás enfermo! No entiendo por qué mis vídeos siempre se van a 20 minutos Llevamos 13 y medio y se mete a hacer otra estrella Es que ahora me tengo que pelear contra una manta, tú Entonces siempre se mola No tienes que pelear contra una manta, tienes que seguir los aditos Ya está Es un juego de aros Un juego de mierda Es el quidit de Harry Potter Hostia, me están viniendo muchas reminiscencias de cuando era pequeño, tío Bueno, te voy a perdonar porque esta estrella es absurdamente rápida Si la hago a la primera, sí Pero parece que no lo estoy haciendo bien ¿Me he dejado un aro? ¿O qué ha pasado? Tío, eres muy malo ¿Qué haces? No es culpa esto Tienes que hacerlo seguido Dos Pero si se lo ha atravesado ¡Buah! ¡Buah! ¡Ay, qué juego de mierda! Uno Dos ¡Vamos! ¡Velocidad, que se desaparecen! ¡Que desaparecen! No, no desaparecen ¡Para, para, para, pa! ¡Mira dónde te la han puesto, chaval! ¡Qué cabrón eso! ¡Mira dónde te la han puesto! Me he lanzado por ella, saco Bien, 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 bien ¡Eh! ¡Te veo potente! Siempre lo estoy Por la calle me paran y me dicen ¡Eh, chico! ¿Te apetece ser modelo... ...de manos? Y yo digo yo ¿Qué va, tío? Digo, yo no juego a esa mierda Me asusto lo que diría Yo soy más de modelo de pies Me rindo Un modelo de pies existe, ¿no? Porque no publicitas nada, ¿no? Chanclas, a lo mejor Bueno, y tacones Adelante ¡Eh, eh, eh! Votad y comed Todos de Mario Hay un terremoto en el cartillo Joder Porque hoy hay votación Y... Y yo seguiré preguntando Lo de las 120 estrellas Es necesario, tío Jamás ¡No lo es! ¡Ya han votado! Pero que no han visto Lo que significaba La 120 estrellas ¡Fin!